Para nosotros es más que un privilegio y un honor darle continuidad al gran legado de un gran puertorriqueño, un gran empresario, un gran ser humano, un gran comunicador. Y en especial nosotros como servidores públicos que somos la voz del pueblo, a veces nos enfocamos mucho en la cosa técnica, en la cosa sustantiva y nos olvidamos del arte de comunicar. Y a veces el poder comunicar cuando tenemos problemas. Y ustedes tienen el privilegio de la visión que tuvo este gran empresario Luis Brigoró y la gente de su familia que hizo su gesta aquí en la Asamblea Legislativa para que se le diera continuidad, preparando a futuros comunicadores. Hoy ustedes tienen el privilegio de tener una aportación, un granito de arena para encaminarlo en su carrera. Aprovechenla bien. No la dejen perder. Así que en nombre de la familia de la Cámara de Representantes, que es un honor estar aquí, conjuntamente con la familia Brigoró, bienvenidos, que Dios los bendiga y que puedan progresar, echar para adelante a Puerto Rico y comunicar no solamente las cosas negativas, sino las cosas positivas de esta gran isla. Muchas bendiciones. Me quiero dirigir a los estudiantes, a esos que están hoy becados, que tienen la fortuna de estar becados para continuar en el mundo de las comunicaciones. Y ustedes, muchachos, que hoy tienen una beca, tienen una gran responsabilidad, y es emular a don Luis Vígoró, a un hombre que en las comunicaciones es un referente, es un orgullo para Puerto Rico, y agradezco a la Cámara inmensamente que perpetúe en su memoria en algo tan lindo como son estas becas. Gracias de todo corazón. ¿Qué más les puedo decir? Gracias por honrar la memoria de papi. Pero de verdad lo más importante es que todos estos jóvenes que reciben esta beca, igual que el año pasado estuvimos entregando, todas las que no se dieron en la pandemia. Y eso es lo que hace a uno valorar en realidad que no importa lo que tú hagas, te tienes que destacar y trabajar 100%, mirando para el frente, nunca para atrás ni para coger impulso, como decía Giuseppe. Así es que, de verdad, espero que esto sea un empujón, como dijo Tatito, para todos ustedes, y que siempre tengan en la mente que hay una persona que está pendiente de usted, sea un familiar, sea un amigo, sea un compañero de trabajo, que siempre te va a dar la mano, y esta mano le llegó del cielo. Así que gracias a todos y felicidades. Gracias. Gracias.